Estamos con el ingeniero Pablo García del programa Pro Huerta de Hilarios Cazubi en la localidad de Algarrobo para que nos cuentes, Pablo, que estamos haciendo acá desde el Pro Huerta con el trabajo en esta escuela. Bueno, acá en la escuela 5 de Algarrobo estamos trabajando hace dos años aproximadamente con un proyecto de lombricultura con los chicos de sexto grado. Un proyecto muy interesante, nosotros desde el INTA estamos acompañando con capacitación, con la asistencia técnica a la producción del lombricompuesto y acompañando, digamos, en lo anímico también de los chicos de que no vayan decayendo cuando hay contratiempos con la producción, como suele pasar. Pero ponemos un acompañamiento fuerte porque nos parece que es un proyecto muy interesante para esta escuela y replicable para otras también. Concretamente, Pablo, el proyecto que estaba ya desarrollando la escuela se trata desde la biblioteca, de desarrollar esto del lombricompuesto. Sí, el proyecto que surge, la coordinación se hace desde la biblioteca con la maestra que está en el grado. Nosotros venimos a acompañar un proceso que ya había arrancado antes de nuestra presencia acá en la escuela. El proyecto arranca en el año 2003 a partir de una iniciativa mía, de que como bibliotecaria de la escuela quería integrar un área de la enseñanza. Entonces elegimos naturales con la maestra Norma Callero. Empezamos a investigar y bajamos información de internet sobre lombrices californianas. Empezamos a conversar con los directivos de la escuela hasta que en el año 2004 nos dieron permiso para utilizar un espacio en el fondo del patio de la escuela para poner los tambores. Entonces, convocamos a los alumnos más grandes, en ese momento era octavo año. Empezaron a traer materiales, empezaron a traer tambores, empezaron a traer maderas y cintas para hacer un cercado. Y lo cierto es que han logrado muy buena capacidad en los chicos. Los chicos en el plazo de un año salen conociendo la producción, el ciclo de vida de la lombriz, con mucho conocimiento, o sea que ha despertado varios intereses importantes en lo educativo. Pablo, ¿y cuál es la importancia de la producción del abono orgánico en esto de la lombricultura en este caso? El tema de abonos orgánicos es importante más allá del proyecto educativo a nivel familiar. Nosotros insistimos siempre en el ProHuerta que toda familia que esté haciendo su huerta familiar tiene que tener una abonera, tiene que tener un espacio destinado al procesamiento de los residuos orgánicos, tiene que ser parte del paisaje de la huerta, por varias razones. Una, por la sustentabilidad del sistema. Si alguien hace huerta y tiene buen rendimiento, el año que viene va a mermar ese rendimiento porque los suelos, principalmente de esta zona, son muy pobres. Entonces necesitamos generar nuestros propios abonos. Bueno, no solamente producimos nuestros propios abonos, sino que la idea es reutilizar un residuo orgánico que sería desechable, que lo producimos en la mesada de la cocina y los mismos desechos de la huerta también. Entonces estamos reutilizando nutrientes, estamos reutilizando residuos orgánicos para producir los propios alimentos. Lo importante de esto es que cualquiera en su casa puede tenerlo, ¿no? La idea es que todos y que cualquiera en su casa lo tenga, digamos. Aunque sea una abonera chica de un metro cuadrado, lo tenga en un rincón, por más chiquita que sea la huerta, tenemos que empezar a separar los residuos en la mesada de la cocina, en el origen, y poder reciclarlos con lombrices o sin lombrices. El proceso de compostado se da sin lombrices californianas. Eso a veces la gente dice, pero no consigo lombrices, ¿cómo puedo hacer el abono? El abono se da sin lombrices también. El lombricompuesto es de mejor calidad que el compostado, pero un compostado hecho con agua, con aire y con el residuo orgánico de la cocina logra las propiedades necesarias que necesitan los suelos para producir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!